Ya queramos, de música ligera, nada nos mira, nada más queda, nada más queda. Ya queramos, de música ligera, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Ya queramos, de música ligera, nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!